De Punta Camacho sale un caserío conformado por españoles llegados a este lago de inmortales aquellos caminos reales de esos tiempos añorados hoy en día fueron cambiados por los corredores viales Ya no eres Santa Rita, el poblado del ayer, con sus calles polvorientas ni que se doliera de él Hoy se te ve transformada, pintoresca y más bonita, convertida en gran ciudad, digna de él que la visita Ya no eres Santa Rita, el poblado del ayer, con sus calles polvorientas ni que se doliera de él Hoy se te ve transformada, pintoresca y más bonita, convertida en gran ciudad, digna de él que la visita La casa de Miguelón, aquel balcón de madera, ver nuevamente quisiera, las del viejo Augusto Rincón Lindas casas coloniales, muchas ya se han derrumbado, testigos de ese pasado, de esos tiempos iniciales Solo queda recordarles como iconos del ayer, huellas para conocer las raíces ancestrales Ya no eres Santa Rita, el poblado del ayer, con sus calles polvorientas ni que se doliera de él Hoy se te ve transformada, pintoresca y más bonita, convertida en gran ciudad, digna de él que la visita Ya no eres Santa Rita, el poblado del ayer, con sus calles polvorientas ni que se doliera de él Hoy se te ve transformada, pintoresca y más bonita, digna de él que la visita André Coviedo, gracias por el apoyo a los artistas de tu pueblo Ya no eres el poblado, de paso que tú solías La gran ciudad, la gran ciudad que pedía, tu gente se ha logrado Hoy te ven en el estado, tanto de noche o de día Lo mucho que crecerías, como te has desarrollado Ya no eres Santa Rita, el poblado del ayer, con sus calles polvorientas ni que se doliera de él Hoy se te ve transformada, pintoresca y más bonita, convertida en gran ciudad, digna de él que la visita Ya no eres Santa Rita, el poblado del ayer, con sus calles polvorientas ni que se doliera de él Hoy se te ve transformada, pintoresca y más bonita Y de gran ciudad, digna de él que la visita Gracias André Coviedo, por cantarle a tu tierra Santa Rita Y con los amigos de Chimpa Criolla ¡Ey, Nama! 222 años cumpliendo esta Santa Rita Alegre ciudad bonita, con orígenes de antaño Los andres crucen el queño, Pelélogo y la placita Junta camas y su ermita, cantarán tu cumpleaños Ya no eres Santa Rita, el poblado del ayer, con sus calles polvorientas ni que se doliera de él Hoy se te ve transformada, pintoresca y más bonita Y de gran ciudad, digna de él que la visita Alegre ciudad bonita, cantarán tu cumpleaños de ayer, con sus calles polvorientas ni que se doliera de él Hoy se te ve transformada, pintoresca y más bonita Y de gran ciudad, digna de él que la visita